La verdad es que muy contento, muy cómodo, me han recibido de la mejor manera. Toda la gente que trabaja en el club me han brindado todo lo que tenían a disposición para que mi familia y yo estemos lo más cómodo posible y eso hace que uno acá en el día a día trabaje con tranquilidad y se enfoque pura y exclusivamente en conseguir los objetivos. Así que nada, muy contento, ya adaptado de la mejor manera y pensando en que todos podamos salir de esta situación que de a poco lo vamos a ir logrando. Siempre es importante, cuando uno llega, siempre es importante aportar rápido su granito de arena, que la adaptación sea lo más rápido posible, porque sabemos que acá lo que corre es el tiempo, Vasco no tiene que perder el tiempo y bueno, que me haya podido adaptar, se lo atribuyo al trato que me han brindado del primer día, mis compañeros, el cuerpo técnico, la torcida de Vasco, la verdad que estoy recibiendo un cariño muy grande y eso hace que mi responsabilidad y mis obligaciones aún sean cada vez mayores y que nos brindemos al máximo todos para que podamos lograr el objetivo final del torneo. ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? ¿Qué es lo que se ha hecho en el equipo? Que muy bien, me han dado mucha confianza desde el primer día, se ha notado un cambio en el funcionamiento del equipo, se ha notado un cambio en el día a día, en los entrenamientos, desde que yo llegué percibí eso, una evolución en el equipo, ya venían de dos semanas o tres semanas de trabajo, de adaptación con el nuevo cuerpo técnico y la verdad que es muy gratificante ver el equipo que evoluciona. Creo que pudiésemos tener algún contropunto más del partido con Palmeiras, pero bueno, venimos haciendo muy bien las cosas, sabemos que faltan 17 finales todavía, es la única manera de lograr el objetivo, es tomarse cada partido como si fuese una final y creo que este equipo y este grupo está preparado, porque está trabajando de una manera muy seria y muy comprometida. Siempre que uno se va del país, lo que más extraña es la familia, que nos podamos acomodar rápidamente, que ellos se sientan cómodos también en el día a día, es importante tratar de brindarle todas las comodidades, que ellos estén felices, que la verdad que así los noto, nos hemos adaptado rápidamente, creo que para alguien que viene desde afuera o desde otro país es importante, así que el día a día en el club y el rendimiento en cada partido también sea un punto a favor, que ellos estén cerca, estén bien y estén cómodos, así que como digo siempre, la familia es lo más importante para una persona y es parte de la vida nuestra. Sí, en las afueras, el partido con Bahía fue increíble, la verdad que cada día que pasa o cada partido, cada cosa que va aconteciendo, la torcida de Vasco me sorprende muchísimo, es increíble la cantidad y con la pasión y con la euforia que viven y eso a nosotros nos contagia, eso para nosotros tiene que ser un plus y por eso queremos volver rápidamente a jugar a nuestro estadio.